En plena expansión por América Latina, de donde proviene la influencia de su nueva música, el español Se Tangana, explicó a EFE que ya se siente un artista internacional. Ha sido un año de crecimiento en general en todos los sitios, en España también. También un poco como de asentamiento a nivel internacional. Ya hay como cierta seguridad de que soy un artista internacional. Antón Álvarez, conocido artísticamente como Se Tangana, alcanzó el éxito en España con su disco Ídolo y ahora explora los ritmos latinos, pero desde sus raíces, dice... No me siento influenciado directamente, escucho mucha música latina. Quizás los artistas que más me influencian son la gente que hace música de baile, la gente del reggaetón. Sí que hay un acercamiento a la música latina, como muchas de las cosas que estoy haciendo, pero era un acercamiento a nuestra manera. De hecho, el nuevo sencillo booty, en colaboración con la estadounidense Becky G, que se gestó en Colombia, bebe de los ritmos latinos más duros. Yo quería llevar como ese espíritu de algo duro a algo como asequible para todo el mundo. Y así empezamos con Christian, empezamos a trabajar en eso aquí en Colombia y salió el ritmo de booty. Que al principio, si te soy sincero, nadie pensaba que eso pudiese convertirse en un hit global, que Becky G se montase y que fuese, no sé. La estética altiva de Se Tangana le ha agranjeado numerosas críticas por su ostentación sobre los escenarios y en sus videos musicales, así como por una sexualización constante de los cuerpos femeninos, tanto en los videos como en sus letras. Sin embargo, esa actitud sobre los escenarios se esfuma en el trato personal, que denota cercanía, sinceridad y una profundidad argumentativa poco habitual en artistas de su talla.